¡Qué bellos! Mi nombre es Darwin Pinto, mi nombre es artístico Lancherito de Oro, tengo nueve años de edad y vengo al Estado Miranda. ¿Qué canción nos van a interpretar hoy? El Manito de Pedrito Fernández. Ya se fue quien nos quería, que sola la casa está, papacito ya no sufras. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. La, 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 la Vamos a hacerlo un poquito más arriba. Aprieta aquí. Siete y. Siento que puedes dar la talla en lo que es este concurso. De verdad. Felicitaciones. Gracias.